Subale este mix compa, porque van a sonar puras mezclas mamalonas en vivo con DJ Boy, el más perrón de Houston, el más perrón de Houston Barato, barato, barato como la carne de gato Que bonito niño, que bonito niño, que bonito niño Que chayache cacho, que chayache cacho, que chayache cacho Vamos a comer chuleta, vamos a comer chuleta, vamos a comer chuleta, chuletita, chuletón Pache, 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 pache Lleve, 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 lleve Pache, 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 pache Lleve, 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 lleve Barato, barato, barato como la carne de gato Barato, barato como la carne de gato Que bonito niño, que bonito niño Que bonito niño, que bonito niño Que se hace cacho, que se hace cacho Que se hace cacho, que se hace cacho ¡Ahí vienen cachonto! Mira como baila el cachondo Mira como goza el cachondo Mira como besa el cachondo Mira como agarra el cachondo Ahí viene el cachondo, no te vaya a agarrar Con sus mañas traviesas él se puede atrapar Su cadera enloquece cuando escucha tocar Este ritmo caliente que le voy a cantar Cachondo, 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 cachondo Mira como baila el cachondo Mira como goza el cachondo Mira como besa el cachondo Mira como agarra el cachondo Y esa es la banda más rendida del mundo ¡La banda Corambo! Mira como baila el cachondo Mira como goza el cachondo Mira como besa el cachondo Mira como agarra el cachondo Estás escuchando puras mezclas mamalonas en vivo Con DJ Boy, el original de Houston Música Música Todos queremos bailar Con el cucu caete Todos queremos cantar Con el cucu caete Las chicas se empiezan a merear Con el cucu caete Las razas se empiezan a dorotar Con el cucu caete Daila y gózalo Con el cucu caete Todos abajo Con el cucu caete Todos arriba Con el cucu caete 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 Este es el baile del cucu caete Y ahora todo mundo a bailar Pero con la jorongo Y ahora todo mundo a bailar Música Todos queremos bailar Con el cucu caete Y todos queremos cantar Con el cucu caete Las chicas se empiezan a menear Con el cucu caete Las razas se empiezan a dorotar Con el cucu caete Quiero, quiero, quiero Tu cucu caete Quiero, quiero Bailando, gozando, gozando Todos en mi barrio bailamos Todos en mi barrio bailamos Gozamos, gozamos Todos en mi barrio gozamos Todos en mi barrio gozamos Música Todos bailamos de caché En este baile de caché Todos gozamos de caché En este baile de caché Todos bailamos de caché En este baile de caché Todos gozamos de caché En este baile de caché DJ Boy, mezclando en vivo Y es que bailando de caché Ya no puede controlarse Y es que bailando de caché Yo no sé lo que les pasa Pues la raza se acelera Quieres más, quieres más Con Sarape, quieres más Yo no sé lo que les pasa Que en mi barrio se acelera Echándole caché Echándole caché Echándole caché Se les quita la flojera Echándole caché Echándole caché Echándole caché Todo mundo se acelera Música Música Se formó el rumbo Vistos y hagan rumbo Se formó el rumbo Pero muy pronto La vez para empezar Ya las parejas Se deben de formar Vistos los quimbares Pronto sonarán Vistos la jorongo Pronto sonarán Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona 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 ¡Para ti! Música Música Pero ya está mi negro, se formó el rumor Pero ya está mi negro, se formó el rumor Listo, ya hagan rumbo Se formó el rumor Listo, ya hagan rumbo Se formó el rumor Pero muy pronto la fiesta va a empezar Ya las parejas se deben de formar Listo, los timbares Pronto sonarán Listo, la corongo Rongo tocará Baila, baila, roncona Rongo, roncona Baila, baila, roncona Rongo, roncona Baila, 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 roncona Rongo, roncona Baila, 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 roncona Rongo, roncona ¡Ay, no más! Ahí viene el pollo Ahí viene el pollo Ahí viene el pollo Bailando las caderas Bailando la cintura Baila con esa grosura Y mi nena me lo dice ¡Es el pollo de la locura! Si tú no se penea Y mueve las caderas Y mueve la cintura Si tú no estás cansado Ni te sientes agotado Con este ritmo del pueblo Bailarás de medio lado Si tú no estás cansado Ni te sientes agotado Con este ritmo del pueblo Bailarás de medio lado Ahí viene el pollo Ahí viene el pollo Ahí viene el pollo Bailando las caderas Bailando la cintura Baila con esa grosura Y mi nena me lo dice ¡Es el pollo de la locura! El mundo se penea Y mueve la cadera Y mueve la cintura ¡Venga, venga, venga! ¡Debo venir el pollo de la locura! Ahí viene el pollo Ahí viene el pollo Ahí viene el pollo Bailando las caderas Bailando la cintura Baila con esa grosura Y mi nena me lo dice ¡Es el pollo de la locura! El mundo se penea Y mueve las caderas Y mueve la cintura Si tú no estás cansado Ni te sientes agotado Con este ritmo del pollo Bailarás de medio lado Si tú no estás cansado Ni te sientes agotado Con este ritmo del pollo Bailarás de medio lado Ahí viene el pollo Ahí viene el pollo Ahí viene el pollo Bailando las caderas Bailando la cintura Baila con esa grosura Y mi nena me lo dice ¡Es el pollo de la locura! El mundo se penea Y mueve las caderas Y mueve la cintura ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Ahí viene la bola, si uno la toca te va a ponchar, te va a ponchar La gente le grita te va a ponchar, te va a ponchar Babi, 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 baos Babi, 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 baos Babi, 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 baos Si tú no la tocas, te va a ponchar, si no te la vuelas, te va a ganar La mano está llena, te va a sudar, si tú no la tocas, te va a ponchar Babi, 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 baos Babi, 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 baos Babi, 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 baos Y ahora, a bailar con la afición, de la liga del pacífico Estás escuchando puras mezclas, mamalonas en vivo con DJ Boy Babi, 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 baos Babi, 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 baos Babi, 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 baos Aquí viene la bola, aquí viene la bola Si tú no la tocas, te va a ponchar, te va a ponchar La gente le grita, te va a ponchar, te va a ponchar La gente le grita, te va a ponchar, te va a ponchar Babi, 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 baos Si tú no la tocas, te va a ponchar Si no te la vuelas, te va a ganar La base está llena, te va a sudar Si tú no la tocas, te va a ponchar Babi, 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 baos 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 Aquí viene la grita, te va a ponchar, te va a ponchar La gente le grita, te va a ponchar, te va a ponchar La gente le grita, te va a ponchar, te va a ponchar Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original